Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cundana de Café. El día de hoy quiero agradecer a Casa Verde por el apoyo a presentarnos a un artista más que ellos tienen y que es una persona que se me dice bien interesante lo que hace es porque lo que decíamos hace rato. Pintura es una cosa y escultura es algo completamente diferente. Entiendo que siempre es no figurativo y casi siempre es muy figurativo. Esto está figurativo perdido para algunos que no comprendemos. Pero al final, sí, o sea, realmente las dinámicas de trabajo son diferentes, ¿no? O sea, o la suerte hizo. Generalmente no busco la obra, o sea, no busco una figura referente, ¿no? Es una exploración, ¿no? Desde el micro al nuevo universo, ¿no? Desde ahí volamos de un lado para otro, pero sin buscar un referente. Diferente pasa en ese contexto cuando la figura ocupa un lugar de la obra. Y eso también me ha pasado con los dibujos de gráfica que es blanco y negro, ¿no? Margarlos contra el pez. Es muy similar, muy similar. Sin pretender, todo esto sin pretender, al final lo encuentran, ¿no? Es una exploración, al final. Se mete uno a ciertos universos y esto es lo que trae. Este es el discurso que estoy planteando, ¿no? Y a partir de ahí estamos... Entonces, artista plástico, lo que sería escultor, pintor y performance en las fiestas. Performance en las fiestas. No quiero saber por qué medio, o después de cuántas... Dinámicas integracionales, digamos. En algunos momentos es importante. Ok, como decías, también gráfica, Tirso, Tirso Castañeda. Una persona, pues creo, tengo entendido, yo que no estoy muy acercado al mundo del arte, ni en polo ni en el mundo, nada más que me gusta y me encanta. Pues bastante conocido aquí en polo, tengo entendido. Tu propio estudio. Cuéntame, ¿cómo llegaste al arte? ¿Cuál es tu primer acercamiento a este mundo? El... Realmente era la necesidad de decir, de proponer, pero no de proponer, como imponer, ¿no? Era... Pasé por muchas etapas, ¿no? Bueno, a los seis años en la empresa de la cultura, ¿no? Pero de ahí no me imaginé dar una vuelta grande y llegar, como primer confrontación conmigo mismo, fue la pintura en días, bueno, en el formato. Porque antes de todo esto, yo quería escribir... ¿Cómo? O sea, cantar, no se entiende que tu mano es la época, ¿no? Era... ¡Qué palma! Y se ponen mimicas, de todo tipo, a día, a día, a día, a día, a día, a día, a día... ... y mis abanicos... ¿La teatralidad? Pues bueno, lo entiendo. El manejo del espacio, lo agracias son las cosas. el manejar el espacio es un acontecimiento interesante que siempre, permanentemente en la vida lo hacemos todos por alguna circunstancia a veces estamos personajes muy marcados todos, como nos enfrentamos en nuestra cotidianidad hablando de de como nos desenvolvemos siempre llevamos un personaje inconscientemente como si admiramos a alguien o tienes un referente lo tomas, eso es lo que tiene el teatro cuando vas en el teatro inconscientemente dices que personaje me gusta para caminar por el escenario de la vida pasa la experiencia del teatro muy padre pero es una experiencia final de cuentas de equipo pero que tiene una mucha correspondencia con la cuestión de los aplausos como un público inmediato a eso me refiero claro ahí es donde se desarrolla la experiencia pero las verdaderas experiencias las más fuertes están en la individualidad en esto va a ser muy interesante terminando la pandemia de todas esas confrontaciones que todos tenemos ya sea con el espejo o con la ventana lo que va a pasar lo que va a salir las exposiciones que nos va a decidir esta confrontación interna que no estamos acostumbrados a tener esta plática entre entre el yo o los varios yo's nuestros múltiples yo's y digamos regresando a la experiencia del teatro si me gustaba ando explorando otras áreas trataba de escribir la experiencia de escribir y entraron muy interesante dibujar pero no lo había explorado era como gráfico nada más pero yo entré a estudiar artes prácticas pensando en ser escenógrafo porque no estaba escenógrafo entonces también nuestra persona como se me ve de mundos entonces me voy debatando voy resumiendo todo lo que he sido en el trabajo que por ejemplo lo tenemos aquí y este regreso al digamos que al bueno no regreso al estar estudiando ya como en un tercer semestre y en pintar para una exposición porque parte del proceso formativo no nada más es también no nada más pintar sino el hecho de estar parado frente a tu trabajo y esto no dice no porque estás ahí crucificado y eres espiritualmente y todo estás expuesto y eso es lo que eres cuando yo pinto en ese contexto porque no me considero pintor no más como dinámica explorada colores y cosas pum el descubrimiento del cine entonces reúnen todo lo que yo quería ser todas las artes ahí se resumen porque cuando estoy en ese trance lloro bailo tomo abordo por dios la locura y me distinto se vuelvo disuelvo en ella vuelvo a salir y me vuelvo a ventar digamos que es un otro yo pero igual estás interactuando totalmente independiente pero volcando sí y revolcándome también y el salir de ahí es como wow lo logré experimentando angustiadas tristezas y el salir y que ahí está se logró incluso me da la angustia de cómo va a terminar es mi terapia hablar de todo entonces y luego ya vienen otras partes el compartir es decir pinto que es algo relativo compararse con los maestros del futuro pero estamos en ese proceso y digo si alguien se conecta para mí es muy interesante porque no es que guste porque no es no precisamente tiene que ser bonito es una experiencia estética el regalo ya viene como regalo que sea agradable estético antes sí fui muy más visceral pero eran mis necesidades y hoy estoy en una etapa que asimilo muchas cosas creo yo y mis resultados como más digamos como más templado no puede ser bello no no es es cuestión de perspectivas esta parte de la necesidad esto refiere un poco a cubrir otras expectativas y ahora ya no lo buscas en sí bueno bueno buscar no 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 precisamente ahorita ya es como generar un discurso donde tenga un cierto como nivel es un discurso largo vamos a extender porque era yo como muy muy explorador no y en el momento veías y dices ay no 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 y entonces antes es como si seas no este dos tres libritos o dos tres poemas o no oye va a ser una biblia con muchos capítulos ¿no? ese resultado no no es tan o sea parecemos pretenciosos pero también jugamos o sea la seriedad nada más es ahorita pero si te retroalimenta eso si es una referencia es una referencia de de que algo salió bien ¿no? es como digo regresando a este amor de 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 familia de pensando en un hijo ¿no? es el tema también complicado socialmente porque el arte requiere tiempo completo y la familia requiere tiempo completo entonces es un equilibrio complicado ¿no? hablando de de hijos y todo esto ¿no? porque la dinámica de familia pues requiere la atención total y y y son otro tipo de necesidades ya el yo el ego hablando regresando al tema el ego que hablamos hace rato ya comienza en segundo lugar ¿no? es el y pasen el contexto creativo ¿no? que te dedicas a a a preparar a darle a mar darle toda la atención y y cumplir su función cerrar su ciclo y ya tiene que cumplir su otra etapa ¿no? la otra etapa viene bueno viene la exposición ¿no? mi padre ¿no? de todo esto con los lineamientos hablando de la profesionalización ¿no? ay que eres no sé como que pinto bueno como que pinto como que no pero no sé pintor pero también bailo y ¿no? no de momento dicen no si soy el maestro ¿cómo está? ¿no? personaje ¿no? hoy soy el pintor que nada más está aquí en social y aquí soy el maestro ay maestro oh ¿cómo está? ay no explícame por favor esta hora y entonces bueno son por donde pasa uno luego el saber negociar con todo lo que es la cadena la cuestión pues de del mercado del arte también ¿no? o lo que es la relación museística o los lineamientos o la relación con los curadores ¿no? son temas que también que tiene uno que andar comprendiendo y aprendiendo pero sin el caminar porque no se entiende desde el lienzo porque además eso no lo ves en la escuela a veces no lo ves ¿no? ni cómo negociar ay ¿y ahora qué hago? que ya tengo la pintura y ahora qué y ¿no? entonces de ahí viene va creciendo este el que el hecho de también la parte fría ¿no? ¿cuánto vale? ay no vale no o sea es como ya es como ya es como vale tanto ay no es algo frío ¿no? algo es algo frío pero que de alguna manera lo tienes que hacer y esto se alimenta de eso y nunca o sea cuando estás pintando por eso es también malo en el proceso formativo comenzar a pensar en qué vas a vender de genera un poco de genera mejor dicho porque ya estás pensando en un contexto de de complacencia ¿no? de conectarte con con unas ciertas características estéticas de 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 que esté agradable ¿no? que el fin de que las obras no tienen que ser agradables ¿no? es una pero no es una confrontación que hay de de una persona que siente mucho yo me considero que desde el momento sentía mucho mucho lloraba por cualquier cosa ¿no? incluso llegaba a pensar en mi en mis depresiones este continuas que que la marea subía porque por mis lágrimas ¿no? o sea tenía un viaje así como te ahogabas con tus puertas bueno es una parte de la exaltación emocional de sentir a veces todo ¿no? a veces sientes demasiado entonces ¿cómo canalizas todo eso? ¿no? porque ya no ya no se hacen telenovelas como para rentarse y ser macdaleno ¿no? bueno los Facebook ah sí ¿verdad? sí claro en algún momento bueno también alguna vez por otro amigo llegué a entrevistar a alguien de teatro y dije bueno se puede hacer teatro por video no es lo mismo pero pues hace muchos años este pues si me tocó el que el famoso teleteatro ajá es que lo rico de la experiencia del teatro es la relación con el público ese ente que está en la oscuridad que está ahí como sombra pero que tiene que haber una correspondencia ¿no? por eso esta necesidad del aplauso porque ahí palpa palpas lo que aventajas o lo que de momento sientes entonces ¡guau! ¿no? ahí está la onda de los aplausos porque si el aplauso es así como tibio ¿no? si es esa se siente claro todos son procesos recíprocos a final de cuentas ¿no? y ese proceso recíproco ¿cómo se da en la pintura y en la escultura para ti? bueno el proceso recíproco por ejemplo viene hablando de la cuestión económica o también de cómo se conecta por ejemplo a mí me llama mucho la intención cómo se da esta triangulación de emociones ¿no? por ejemplo yo veo cuando alguien se acerca de un cuadro y yo no te veo ¿cómo se levantan sus pupilas? ¿qué tanto quiere ver? ¿hasta dónde quiere ver? ¿por qué es una puerta al infinito? si le ve ¡ah! muy bien muy padre ¿cómo lo veo? si por encima ¿no? o qué tanto profundiza sobre eso hay gente ¡guau! es muy interesante por ejemplo cuando cuando yo te hablaba de 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 Magno Sánchez que hablaba de la victoria ritual él cuando cuando veía un cuadro sólo hace 30 años él me hacía un diagnóstico neuroespiritual de lo que había ahí ¡guau! uno de los maestros en ese sentido de a ver esto 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 ¡guau! ¿no? y luego lo complementé con otra información de algunos pintores españoles de los 30 de un movimiento ahorita no recuerdo bien pero me sirvió mucho para verlo más como un diagrama de entre la frecuencia ritual que uno tiene y lo psicológico ¿no? a mí me gusta ver un cuadro porque veo quien está allá adentro ¿no? entonces esa es mi mi relación con este con con el arte en general ¿no? fíjate que este punto que dices se me hace bien interesante porque desde mi punto de vista ¿por qué me vuelco? ¿por qué platico más de ustedes y que de su propia obra? porque al fin y al cabo creo que es lo único que puedes poner aquí no creo que puedas poner algo diferente que no seas tú mismo a lo mejor pondrás retratos pero en esos retratos te pones a ti mismo nos delatamos ¿no? sí es referente por más que queramos ser otra persona tenemos influencias lógicamente pero siempre nos delatamos ¿no? claro pero esas influencias las puedes delatar en una pintura o las puedes delatar incluso en tu forma de hablar creo que creo que hizo y se vuelve parte de ti mismo de tu construcción individual creo yo pues sí sí en eso es completamente lo que entonces bueno aparte de esos discursos todo lo que tenemos que entender ¿no? la opción social el artista como aparte como esa referencia como ser un catalizador del tiempo real ¿no? o sea por eso es una referencia siempre el arte para lo que se vive y lo que pasa socialmente sin pretender ¿no? ahí se delata ¿no? en diferentes cuadros ¿no? si tuviera aquí a Tirso de la época de la secundaria o de la época en la cual empezó a estudiar arte ¿qué le dirías? ya no le diría nada ¿no? porque todo eso que exploró de alguna forma determina el de ahorita ¿no? o sea ¿a qué me refiero? ¿no? todas esas experiencias incluso todos los procesos formativos hay procesos formativos largos cortos ¿no? por ejemplo tuve una actividad administrativa en la universidad una época pero lo necesitaba ¿por qué? porque era como aprender a trabajar en equipo y separar ciertas emociones porque yo era de emociones ¿no? a lo mejor saludaba y parecía yo como bipolar ¿no? sí, hola ahora estás de malas ¿no? no, pues es que soy demasiado con con lo que ves y con lo que sientes ¿no? pero eso me ayudó a tener este equilibrio emocional ¿no? entonces todo todo apúntalo no, incluso ser vago ¿no? porque la vagancia wow es así como agarraba trenes me iba al norte me iba al sur ¿no? o sea, agarraba de un momento andaba borracho a la una ah, pasa el tren que viene de tal ciudad y sin dinero y así me iba vivían los trenes este oye ¿quieres ir a dar clases a la costa? ah, vámonos ya estaba nadie sabía de mí el perdido ¿no? reinventando todo esto comenzar a hacer una lectura me interesa la Oaxaca mucho ¿por qué? por toda la importancia y el antecedente de la plástica mexicana ¿no? Rufino Tamayo ¿no? Rufino Tamayo la perspectiva desde la plástica mexicana era muy interesante hablando de esta cuestión energética que rodea la ciudad pero recorrer todo el estado fue determinante para mi personalidad reformativo aunque había estudiado acá y estaba mucho en talleres de Ciudad de México o sea que también todo me ayudó ¿no? Ciudad de México Puebla así esa es mi ruta ¿no? voy a ir ojo Oaxaca me dio me dio una conciliación con el color ¿ok? que no no era muy típica de Puebla porque en Puebla sin querer inconscientemente somos muy grisáceos Puebla Puebla hay que definir su color su color es azul grisáceo bueno difícilmente vemos al cielo porque el cielo pues estamos convivados con Ciudad de México no vemos un azul claro este la posición es una ciudad un poco fría es fría cuando vemos el sol si lo vemos bueno nos quema ¿no? como que lo vemos como de frente ¿no? nos lamparea no lo podemos disfrutar nos cuesta y cuando lo disfrutamos son los atardeceres del Popocatépetl ¿no? entonces ¡guau! entonces ahí hay una fusión de colores ¿no? grisáceos rojizos de todo tiene pero son oscuros hay brillos ¿no? como si fueran un Nierman un Leonardo Nierman de momento ¿no? que tiene muchos grises entonces y luego la arquitectura la cantera gris ¿no? ¿no? de momento hay muchos grises bueno nuestra herencia cultural ¿no? partiendo del barroco ahí se nos da mucho también ¿no? no es ausencia de color al contrario pero son muchos colores pero a veces para armonizarlos los volvemos oscuros ¿no? entonces es la herencia del barroco ¿no? queremos hacer una sopita y le volvemos mole porque le ponemos de todo ¿no? entonces siempre estamos con eso de que le falta le falta somos obsesivos la herencia barroca ¿no? ¿no? la herencia barroco ¿no? la herencia barroco